La canciller alemana Angela Merkel embistió este jueves en Aquisgrán con inusitada dureza contra el presidente estadounidense Donald Trump y su decisión de retirarse del acuerdo nuclear con Irán, que convierte Oriente Próximo en un avispero. El francés Emmanuel Macron secundó esta airada reacción. Algunas potencias han decidido en cumplir su palabra. Estamos ante grandes amenazas y Europa tiene el deber de mantener la paz y la estabilidad en la región. Pan, carne, leche y ahora también marihuana. La cadena de supermercados alemanes LIT ha puesto a la venta en Suiza desde el pasado 18 de abril paquetes de cigarros de liar a base de cannabis 100% local. El producto considerado por el supermercado un sustituto del tabaco contiene menos de un 1% de tetrahidrocanabinol, la principal sustancia psicoactiva de la planta y una alta concentración de cannabinol, recomendado por algunos expertos para luchar contra la ansiedad o los espasmos de la esclerosis múltiple. Una estudiante universitaria consigue grabar a su profesor mientras la acosa sexualmente. El video muestra cómo el director de un máster de la Universidad Nacional de Colombia toca sin su consentimiento a una alumna.